10 derrotas de fortuna Snoody, eh 10 derrotas de fortuna Canjeamos 10 o 11, no me acuerdo cuánto se llevaba ya Jajaja, mucho Bueno, eh, ¿cómo se juega esto? Pues muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En este caso vamos a ver un TFT Por parejas, un torneo de TFT Por parejas donde mi pareja es Snoodyboo Y básicamente nos enfrentamos todo el alto en lo de España Y alguno por ahí también de Latinoamérica Entonces son lobbies de muy, muy, muy alto nivel Mucho más del que estáis acostumbrados a ver Y podéis verme con Snoody en un formato de parejas Donde además podemos ver cosas divertidas Como que nos ayudamos entre nosotros O denegamos en común a otros O hacemos estrategias conjuntas Espero que lo disfrutéis Y ahora sí, vamos con el vídeo Vale, voy a coger guante Hay dos, o sea que voy a ver si puedo pillar uno Yo también quiero guante, pero A ver si pillamos cada uno ¿Has dicho guante o lágrima? Guante, yo he pillado uno ¡Grande Snoody! Señores, he ganado el primer carrusel del día entero Me cago en la p*** de acción Nada, de locos Manu, necesito que me pases al Chows en Fortuna, ¿vale? Vale, te lo paso Lo salto y te lo paso ¿Qué te ha salido? Tengo una pareja de Elise y Nia Di ¿Tú qué tal? Yo nada De momento, dos, tres sanitas Hay... Pipas tiene un Chows en vanguardia Y Diko Chows en gara en vanguardia Sí Iguana tiene una fiebra Bueno Tony tiene una de sus dos Y ya está Tengo la mejor salida de momento en la de Pipas Tengo un GA, me gusta Uf, me ha salido el Tampkins Pero me ha salido Brawler, tío Podría cogerlo, la verdad Pero vamos a ver, Manu ¿Desde cuándo te cuestionas coger un Chows en Brawler? Ya, tío, no sé ¿Qué cojones? Desde que me lo hiciste cuestionar Yo soy feliz cogiéndolos Has cambiado, tío Ya no eres el de antes Se coge, se coge O sea, lo que jueces a jugar o no, tío Cuatro Brawlers es la salida, ¿sabes? O sea, no... Sí, sí, sí Yo creo que sí puedo hacer cuatro Brawlers Míralo Ah, no, no Ah, sí, sí Y a tomar por culo, ¿no? Y proyección a Fortuna, Snowy Estarías orgulloso ¿Le vería mi situación, tío? A ver, tu situación Sí Yo creo que sí Ah, este tiene ya Emperador, tiene Keepers y Shibana Vale, cositas Tony, creo que va a jugar Kyler No sé por qué, la verdad Tengo una ligera sensación Le ha salido un Kenen y una Shibana, tío En el early ¿Alixfex o quién? A MP Ah Y aún así puede Puede que Puede que me lo baje Pues me ha pedido un 3-0 por esa mierda Uy, sí A ver, aquí mi mesa es malísimo Me lo bajo Me lo bajo Increíble Uf, pues esto le va a dar muchísimo Yo bajo ahí, ¿no? Sí, yo voy bien 4 Brawlers, 10 de oro Y tú con el GA es demasiado Siempre GA, ¿no? Sí, GA Tengo un Chaus en Elderwood, Maokai Pero creo que mi mesa es mejor, tío Pues es que me ha salto Eh, yo creo que yo no lo cogería A mí el Maokai Elderwood me ha biteado ya tantas partidas últimamente Que a no ser que tenga una salida hiper clara No lo cojo, tío Pues sí que va fuerte MP, sí, la Virgen Tú debes ser monstruoso si la ha ganado, chaval 4 Brawlers Nada, la mía va a ser la típica salida de Lustreak Pero perdiendo poquita vida, eso no me desagrada Vale, aquí pasa algo Y es que tengo fortuna Entonces estoy por subir al 5 Y meto fortuna Y 4 Brawlers ¿Qué opinas, Snoody? Espera, tu situación Sí Sí, sí, sí La tampopiña La tampopiña MP ha sacado una Shibana 2 natural, por cierto Tenéis 3 para ella, pero la tiene al 2 Sí, lo de MP es increíble El high roll Y eso que le he ganado yo en la primera ronda De coña Eh, Manu, ten piedad, por favor Piedad tendré, pero... ¡Mala kill, tío! ¡No, Katarina, no! ¡Katarina! Oh, lo siento, Snoody, tío Traición, tío Ahora, ahora Oh, he matado una, eh He matado una Sí, 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 Gali está matando Impresionante Tremendo Lo siento, Snoody, tío No pasa nada Ahora te odio Está bien Bueno, yo voy a jugar a tu juego De la fortuna En el que se ganan cosas sin querer Se ganan cosas sin querer A ver, fortuna es a Lustric, eh, pero... Ya, bueno, pero a ver Si tengo esta mesa no puedo ir a Lustric Me tendré que conformar No pasa, no, no pasa, no A ver qué me dejan Sí, la verdad que ha sido gracioso Porque te he recomendado yo De subir de nivel Por el que te enfrentase a mí Ya Me he auto-jodido a la vida, chaval Pues yo creo que voy a coger La resistencia mágica Si voy a ganar igual Y son, no sé Son dos proyecciones buenas Que pierdo Vale, 10 de oro ya Cojo nudo O sea, creo que ganó a todos Iguana está muy bien posicionado No sé si le veas aquí, tío Pues que Iguana va loco, eh ¿Iguana? Sí Sí, sí, sí Iguana va fuerte Yo me he posicionado contra él, tío Es el único que me puede ganar, creo Creo que no voy a hacer eco esta rota Hostias Yumi 2, Snuddy, tío ¿Quién tiene Yumi 2? Tipas Challenge Rediff, tío Vaya high rollers, tío De verdad Yumi 2 y Empe Las Iguana 2 Creo que me pasan toda la mesa, tío Efectivamente Vale Pues Supongo que he muerto Joder, chaval Vale Yo no puedo ganar a este Garen, eh Desastre A ver, Snuddy, ¿cómo vamos? Mal Muy mal Tío, no pasa nada Eso te iba a decir Si vendes al brand Metes vanguardias o algo Es que quiero perder esta, tío Que es que ya está Supone mucho la diferencia, ¿sabes? Vale, vale, vale Entendido Era fuerte Empezamos a 64 vida No pasa nada, chavales Puede ser que en 50 Y va a daros también Molaría cortar la Winnie y en Iguana Pero nada Me mató a Katarina Hostia Me mete 5 fichas ¿Qué dices? 5 fichas y el Galio, tío Me ha metido Y el maldito Iguana Ronalds, hay que hacer lustric aquí Para poder estabilizar la mesa En principio Más adelante Bueno, no pasa nada Más canjearemos Snuddy Yo a tu rollo Dos derrotas Más canjearemos Vale, vale Hay que Canjeando sin lustric De fortuna Me gusta cómo piensan, tío Tengo muy buena proyección De daño pasivo Si los ítems Acompañan aquí, tío Sí Aurelio Uf, esto es una Shibana de libero, tío ¿Por qué? Tengo runa en capa de fuego Tiene runa, ¿no? Vale, vale Tengo todo lo que un hombre de Shibana puede ser ¿Qué has highroleado? Me acaban de dar a Trynda, tío ¿Serio? Trynda G a filo, chavales Joder, qué suertudo, tío Me acaban de salvar la partida, chaval Pero fuertemente, tío Madre No, ese Trynda Ha sido un tremendo despliegue de skill, esto, la verdad Tremendo de... Ese Trynda va a castigar A ver, tampoco Ah, el Zed Claro Encima, Adepto 2 para la felicidad del chat, chavales Ah, impresionante Soy buenísimo, tío Buah, qué mala suerte he tenido Ha casteado Katarina Para bajarse 100 de vida de un Anjana Pero bueno Tres derrotas ya, Snuddy Este es el buen camino, ¿no? Necesitas save mínimo Antes de 6 a trollcarjear, ¿vale? Vale, vale Lo tendré en cuenta Necesitas Si no gajeamos 6, no te molestes, tío Lo tendré en cuenta No subimos al 6 Nos esperamos Next level, tío Next level Porque ese Chosen Este Chosen lo cojo Porque es el primer Chosen decente, chavales Mira lo que tiene este cabrón ¿Quién en Chosen, Morelo y GA? Vale Nada mal, ¿eh? Estaba stackeando las 6 losses Manute, no te preocupes Estamos stackeando 6, tío Pero, tío Que me están metiendo 12 de vida a cada ronda Y no voy flojo, ¿eh? ¿Cuánto llevas con esta? ¿Cuatro? Cuatro Esta es la cuarta ¿Cuatro en 70 de vida? Nah, eso es free win, tío No sé a qué te preocupes, manute ¿Cuatro en 70 de vida? Ojalá Yo siempre con esa salida, macho O sea Bueno Asegúrate de perder 2 más, ¿vale? Mínimo 2 A ver, no voy a subir Y luego te necesito Luego te necesito transicionando modo godlike Pero eso está hecho, tío Eso está hecho, eso está hecho Me han dado un trinda, tío ¿Era trinda? Nah Te lo sé ¿Los pisamos en la compo? No, ni de coña Te la dejo a mi De la manita otra vez, manute Oh, el que te ha partido la cara, tío Creo que me lo ha partido a mí también, tío Sí, ¿no? A ver Sin slayers No sé si mi trinda se puede hacer 1x9 aquí, la verdad Además, este baiting es malo para trinda Ah, no, espérate Tenemos la quinta Menos 12 La quinta en... Uf, bueno, esa ya ha picado un poco más, manute Es que llevo 3 menos 12 ya, eh Me está doliendo el culo ya Esa ya no mola tanto, la verdad Pero lleva 6, ¿no? O sea, en 7 Tienes que hacer ollieing en la 3, 5 En la... ¡Oh, hay un trinda con el empadón! ¡Me cago! Pues ya es todo tuyo Perfecto Yo la Sibana voy a coger Y la vamos preparando Necesita un... Un Kench de sustitución, ¿no? Lo tenemos Ahora deberías subir de nivel, ¿no? Si te sobra oro Ahora subes al 6 Pero lo alineas a la próxima, ¿vale? O sea, aquí hace la inversión tímida ¿Sabes? Y luego ya la vuelta roleas a 0 Sí, incluso ¿Tiene dinero para subir el 7 a la vuelta? Eh... En la siguiente, sí Subir y roleo por cositas, sí, sí Tienes, ¿no? Vale, vale Sí, sí, de sobra ¡No! ¡Manute! Creo que te gano, eh A ver Si canjea gracias a mí Tampoco estará triste, ¿sabes? A ver, ya está Está Trynda ya en Sibana igualmente Ah, no Ha cambiado el focus Bueno, ya no va a ser Parece una muy buena derrota Para cualquiera de los dos Sí, ese te va a ser ¿Te canjeo? ¿Te canjeo? Yo lo firmo, eh Yo lo firmo ¡Ah! No ¡No! No Bueno, da igual Está bien, está bien A ver, es perfect loss Es perfect loss Es impresionante esto Vale, ya he visto mi tienda Ha sido interesante Vale, tengo seis Brawlers, eh Debería canjear así Pues entonces no cambias nada Puedes rodear por eso Por la Sibana, sí, sí, sí Vale Debería canjear con esto Nada, nada, nada Me gusta, me gusta A ver, Lumarpin No va tan fuerte, eh 54 de vida Irelia Chosen Vanguardia Se gestiona, Dios Se gestiona Hostia, cómo va a ver Tien ex, muchachos de pre-prime Mira, dime quién le gano, por favor Sejuani tiene también Lo tiene todo este cabrón, macho No estoy jugando todavía Todavía no he empezado Bueno, tu Sibana está explicando, ¿no? No sé si será suficiente, pero... Katarina Diff ¡Ah! Creo que puedo ganar, eh Sí, creo que gano ¡Vamos, Sibana! Sí, 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 gano, sí Me interesa una mierda mi ronda, tío No sale la tuya, ¿qué pasa, tío? Bueno, no lo sé Es que el mono este, cabrón Tío, qué pesado No puede ser, no, no, no Sí, sí, creo que le gano ¡No! ¡Qué falso, tío! ¡Hostias! Pues debería quedarme, eh O sea, debería intentar canjear Son siete derrotas Lee Sin, Lee Sin Pues tenemos problemas, tío Ya, tío Pero, ¿qué hago? Lo intento, ¿no? ¿El qué? ¿El Lee? Sí, no, coño No vaya a salir de fortuna ahora Manute, que si canjeas, top uno O sea... Hay que ir para el cielo, señor Yo también estoy acumulando fortuna Solo que sin fortuna, ¿vale? Espero Puede salir muy bien, la verdad ¡Oh! Ah, ya tengo Trinda 2, tío Tengo ayuda de Nico Nice, nice, nice Ahora solo falta que el resto de mi compo No den puto asco Ese creo que no es suficiente Vale, ya no da puto asco Genial Vale He mejorado la compo sustancialmente, Snoopy Si no canjeo ahora Me pego un tiro en los huevos, tío O sea, es ahora o nunca ¿Contra quién? Contra Juana No he puesto ítems Espera, que le pido limpiar paquillo y ahora Nada, nada Le canjeo, le canjeo la cara No ha puesto ítems Le canjeo la cara, me gusta ¿Se canjeó? Pues no lo sé todavía, tío Está difícil Runan es una mierda en Trindas, chavales Por eso no se hace runan aquí Nada, no canjeo, tío Por los pelos, tío Estaba acumulando perfectos los hermanutes ¡Ocho de rocas! Podrías llegar a las 12 y encima tener un vídeo de YouTube, coño O sea... Pero es que no voy flojo para nada, tío Es que no voy flojo para nada O sea, tengo... Es vídeo de YouTube, hermano Tengo todo al 2 Es vídeo de YouTube, ¿tú crees? Es vídeo de YouTube Yo creo que esta es la YouTuber, tío O sea... Es la YouTuber, ¿no? O sea, tengo ese Juani, tío Tengo todo al 2 O sea, es que... Mira esto, tío Esta es la YouTuber, 100% O sea... Tengo que canjear alguno Es perfecto Además, o sea... En el momento que a canjees va a ser el top 1 O sea, no hay ningún tipo de duda, ¿sabes? Empe tiene 6 y vanas, tío Si tú dudas... El problema es que dudes, tío Yo no dudo Yo no dudo, es top 1 Vale, vale, vale O sea, vale Entonces, si no dudo, hace 8, tío A ver, LixFex al del Kennen Bueno, le podemos canjear, ¿eh? Nunu tiene hambre Ahí lo dejo Tío, es que mis rondas me las sudan Solo quiero ver las tuyas, tío ¿Vale? No, 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 no Todavía no Van muy fuertes, tío Hace rato que no nos enfrentamos Es que podría empeorar mi mesa Para intentar enfrentarme a ti Pero no sé Pero pueden ser varias rondas, ¿eh, Snuddy? Te puedes ir al pozo Ya, ya, pues Pude irme yo al pozo Pero podríamos irnos al pozo de la manita Tío O sea Voy bastante bien Tu mesa es la polla, tío Mi mesa es buena, tío Tengo buenos ítems ¿Por qué no ha ganado una puta ronda, tío? ¿A empe le ha ganado el mirror? Dime que sí, ¿no? A ver Empe tiene Yo creo que le ha ganado el mirror, tío Empe me puede tocar Me puedes tocar tú Posicióname que fuera O sea, favorable a mí, por favor No hace falta que No hace falta que tengas peor mesa Es que lo que creo que voy a hacer es ¿Cómo coño favorable a ti, tío? A ver, tan pop Vale, me ha cambiado Me ha cambiado el set del cabrón, eh Me ha cambiado el set del cabrón, tío Me ha cambiado el set, tío Era tan pop, tío Nah, tío Me ha cambiado el set Le hubiera ganado, eh Le hubiera canjeado, tío Espérate ¡Hostia, Nunu! ¡Hostia, Nunu! ¡No me jodas! ¡Ah, ya! ¡No! Vale, vale, vale Otra derrota perfecta, Manute No pasa nada Ahora te sale el set de carrusel, tío ¿Tienes el octavo? 10 derrotas de fortuna, Snoopy, eh 10 derrotas de fortuna Tengo que canjearlo, tío ¡No me jodas! O sea, tiene que ser así, tío Tiene que salir Maravilloso Joder Hay que canjearlo, tío Que sube ahí más fresco, chaval Todo tuyo, sube Ay, no puedo, tío Vamos a ver ¿Cuántas rondas llevamos sin enfrentarnos, Snoopy, tío? Muchas, tío Pero es que, o sea Como me como una polla aquí Quizás es mi... ¿Qué necesitas que quites? Si quito el trinda me ganas, tío El trinda Si quitas el trinda canjeo, Snoopy, tío Pero me la juego Que es mi proyección de top 1, eh O sea A ver Yo creo que ahora Te la puedes jugar hasta 30 de vida, tío Yo creo Y si no es esta ronda ¿Qué? ¿Me lo vuelvo a quitar? Que sí, que sí Que es esta ronda, es esta ronda Te lo digo en serio Es esta ronda, ¿no? Es esta ronda, es top 1 No, o sea, yo confío plenamente en ti Si me dices que es esta ronda Es esta ronda, Manute Si, si, si Y luego tengo los detalles Es top 1, tío Venga, vamos a ello Hostia, como me toque Es esta, ¿no? Vale, vale Si, si, 100% Lo estoy visualizando Lo estás visualizando, vale ¿Tú lo visualizas? Yo lo visualizo, tío Yo lo tengo, lo tengo, lo tengo, tío Vale, vale Ahí lo llevas, tío Venga, Snoopy, por favor Let's go Manute ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Cajeamos! Esto sí que es una estrategia de dúo, tío Qué bonito Impresionante Ahora me iré en topocho igual Pero bueno La estrategia ha funcionado O sea, me da igual cuánta mesa me metas aquí Esto es worth la polla Hostia, que es worth, tío Hostia, que es worth Madre Tremendo high roll, chaval Canjeamos 10 o 11 No me acuerdo cuánto se llevaba allá No sé Mucho, tío Bueno ¿Cómo se juega esto? Tú rolea, tío La primera legendaria que te salva Que no se me siga Hasta el 2 ¿Qué? Nada, nada, nada ¿Acir al 2? Te han dado doble fun, tío No Mete fichas a tomar por culo, tío Las que sean No sé Da un poco igual Ya, pero ¿ací era el 2? Eh, no Vale Tío, no te cabe en la ficha de la mesa No, no Acir 2 no Necesita un carry al 2, ¿vale? Vale Vale, vale, vale Entendido O sea, necesitas que cuando gastes la ayuda de Nico Sea en Eso En un set En un jone o algo así, tío Ok, ok Me han dado dos fun, sí A ver, debería ganar ahora, ¿no? A todos, yo creo Debería partir tras la cabeza a todos Ahora Inmoto ya no tiene Ítems para básicamente nada Así que quizás todavía pierde esta ronda Pero a partir de post-crip Si hité algo Debería estar chachi, tío Bueno, a pipas de momento La felpamos tímidamente 10 de vida ¿Eso es un Naughty 3? Es un Naughty 3 Vale Eh, me he quedado un poquito Tocado de vida Pero no pasa nada mal Y me ha salido Tryndamere Slayer, tío Tú me dirás, Snoody Lo dejo pasar Eh No, no Cógelo, cógelo, coño Que esto O sea, le pone los ítems de Shyvana Y yo tomo por culo ¿Sabes? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Tío, no sé dónde van mis ítems Voy a empezar a rolear ya Porque ya me muero Tú también tienes Tryndamere, ¿no? Entonces aquí ya Lo que pasa es que He de meter Slayers ahora Sí Vamos a ver cómo hacemos esto Tío, me he emocionado tanto Con tu partida Que no sé qué está pasando En la mía Es que ha sido muy bonito, tío O sea, ya no sé Qué coño tengo que hacer yo, tío Mira, tío Mi chat diciéndome Manu, te pon las fuerzas No están activas ¿En serio? ¡Es verdad! Seré gilipollas Que hay que ponerlas Para que se activen ¿En serio? ¡Lol! Vale, 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 vale Yo aquí riéndome de mi chat Y tenían razón, tío La típica de reírse el chat Cuando no tocaba, tío La típica de reírse Sí, un poquito Vale Hemos estabilizado Me gusta Vale, 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 vale Vale, vale Bueno, y ahora la Kali de 3 de Tony Seguro que me gestiona, tío Eso es así, ¿no? Eso es puto karma Bueno Nos pinchamos a Empe un poquito Ahora me fijo en tu mesa Vale, Manute Estoy en un momento complicado Dice uno Banealos Por decirle Qué hacer a Manute ¡Lul! Tiene cara De Morgana 3 En mi partida La verdad, tío Sí, ¿no? Un poquito, la verdad ¿Qué es esa besa para UTP? No te caben las fichas, tío Ahora voy a mejorarla Es que no me cabe nada, tío Pero vamos, ahora la mejoramos, eh El Lee Sin esperando su momento para jugar ¡Ah, Keila al 3! La Lixfex tiene un Keila en 3 Que me acaba de explicar las cosas bastante fuertemente Tío, Iguana tiene Keila al 3, tío ¿Qué cojones? Lo detrás es Lobby, tío Lo detrás... Hostia, que me voy, tío ¿Te vas? Tiene pinta No sé Pensaba que estaba fuerte Pero me acaban de meter en la felpa ¿Tú también te vas? Joder, otra vez, no, Manute Tío, es que me toca una Keila al 3 Contra eso poco se puede hacer Y mira que vamos bien, eh ¿No te caes en Morgana 3 también, o qué? Vamos a ver esto Otra vez, bro, Manute Que te he cajeado y todo, tío Me cago en la puta ¡Oh, he hiteado Swain 2! ¿En serio? ¡Oh! Vale Pero... Bueno Supongo que se ha compensado un poco el RNG en ese roleo ¡Oh! Vale, 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 vale Ahora sí, tío, ahora sí Tío, como ya no sea Jesucristo Yo ya no entiendo nada, tío O sea, iré a mi puta mesa, macho Estoy de acuerdo Me cago en la leche, tío ¿Pierdo contra Pipas? No, no puede ser, tío Bueno Buena pinta, lo que se dice buena pinta No tiene la defa Y mi hola Me acabo de morir con esta mesa, Manute ¿En serio? Sí Ahí me ha tocado el daño pasivo Acabo en Neriano, tío Enfrente Y me pueden ganar, eh No nos gusta Me acabo de morir con esta mesa, tío What the fuck ¿Por qué me he muerto con esta mesa, tío? Vale, vale Pues por el daño pasivo Acabo en Neriano Pero Tío Ya, ya, no tiene sentido What the fuck Carece de sentido O sea Bueno, vale Pues nos centramos en la tuya, tío El CCD del asco Tío, pero What the fuck Faltaba front line, bro Faltaba front line, sí Yo supongo Voy a ver si actúo Si subo las unidades al dos, tío ¿Se va a decir dos? Bueno, no es decir dos Vamos a ver Un momentito Voy a rolear primero Lo que tengo aquí A ver si me sale algo La guardia es en Yone, ¿no? Uh, eso es muy sexy, sí Sí El dado Es Yone, creo, tío Porque ahora buscaría Yone 2, ¿no? A ver si Pues me ha salido pareja de Sens Que yo creo que esto es mejor que esto Me da místico Me da adepto Y todo el rollo Y tenemos una guardia No te cabe en la puta sinergia, macho Ya, ya Si lo de las sinergias es un meme Pero vamos Que aún así no voy fuerte para nada, ¿eh? O sea, a ver No voy fuerte Quiero decir No voy mal Pero que hay gente Pues eso Que hila al 3 Me felpa No sé, es complicado Es complicado 9 vida y tiene dado y Nico Sí, sí Manute los tiene guardos, la verdad Otra cosa no, pero Es que, a ver Literalmente no puedo aplicarle a nadie Ahora mismo ¿El qué? La de Nico La ayuda de Nico Ah Venga, hay que buscar el top 4 La salvada milagrosa Iguana también está perdiendo con K y L3, ¿eh? ¿En serio? Vaya, topo O sea Es un lobby Que Interesante, la verdad Vale Eh Hostia, la traeis por ese Yone, ¿eh? Diría que en Yone, tú O sea ¿Qué hacen las tiras ahí delante, tío? Pues porque me habían salido con ítems de tanque Y la había planteado así ¿Me ayuda a Nico en L3 para no morir con ella? Sí, eso te iba a decir Bueno Bueno, no está tan mal Podría haber sido peor A ver, si no le gana al X-Fex Yo me voy, ¿eh? A ver, a este tío debería ganarle Bueno, es que en el al 3, ¿eh? ¿Qué es tu mesa, tío? O sea Es que en el al 3, ¿eh? También te lo digo Que nos puede dar un sustito Ya no tienen mesa, ¿no? Es que es eso, tío Pero vamos, que seguimos con vida, ¿eh? Seguimos soñando ¿Vale? Grande Trynda Grande Trynda Saliéndote del rango de K, no me lo puedo creer ¡Para abajo! Vale Tengo que mejorar el posicionamiento, Snuddy Ayúdame con esto Vale, voy ¿Qué parte del posicionamiento que hemos cambiado, tío? Es que, o sea El problema, básicamente Es que No tengo huecos para posicionar Mira, doble C, que doble C, que Pues se lo tengo que poner a Trynda 100% Tío, pero que es Kribs No me hace hacha Ah, es verdad, es verdad Es verdad No he dicho nada Lee tiene que estar en ProLane, a menudo Ya, ya Lee sí que lo pondría en ProLane Al lado de Shen Ahora lo movemos Vale Tío Es que mira que lobby Que Iguana con Keila al 3 Desde hace 80 rondas Se puede ir top 5 o top 6 Es una locura, eh Ya Y yo he tenido una mesa de Jesucristo Y me he ido top 8, tío También, también O sea, no tiene ningún sentido Vamos a ver si tenemos un pixel de suerte ¿Dos Jones en la misma tienda? ¡Oh! O sea, mira, no es mejor que Que Paco No, me quita cultis y tal No, no, no No, verdad No tienes cultis Pero no te mandan mejor aún así, ¿no? Bueno, vamos a ver Este se va para adelante Este se puede quedar aquí Le ponemos, eh No, así estamos bien en general, ¿no? Hay una Kali 3 La recibe este Yo podría ir al Trynda Al lado de la CIR Por el tema del RFC Ahí Vale Y la Trap Cloud A ver Que ir a 3, tío Bueno O la Kali 3, tío, otra vez Problemas A ver, Lee Sin, confiamos Espera, espera ¿Cadena de CC? Puede ser ¿Qué está pasando, tío? Vale, vale No, el Trap Cloud Hostia, cadena de CC De momento, eh La Trap Cloud ha sido una locura Mira cómo se le ha clavado La Trap Cloud Venga, Iguano Al lobby Que Iguana se va a top 6 Con Kyla 3 Es una locura Y Tampop detrás, tío La parejita Es una locura esto Ahora vamos los 4 de la mano A ver Tengo que rolear, eh A ver, supongo que si Kyla 3 Busca un Warlord Por cierto, en lugar de Chaya, tío Oye, si cojo ahora una Kale Me sale con los ítems Como el bug A ver No Oye, podría ser, tío Un Warlord Sí, un Warlord En lugar de Chaya, sí Y si es un Jarvan Ya sería Jesucristo Pero Oh, tengo Yone 2 en el banquillo ¿Hay posibilidad de play? No Para la siguiente partida No pasa nada, tío Está bien Para la siguiente partida ¿Aún tiene el dado? No, ya lo ha gastado, chavales Lo que tiene ahí es el reforjar Para el ítem pocho de carrusel, supongo Podemos reforjar, eh De alguna manera Nada, nada O sea, ¿qué quieres reforjar, tío? Si tienes ítems de loco En Yone, tienes... Te puedes reforjar la trap, Clau Pero no creo, ¿no? A este le reviento, eh ¿Cómo has perdido una ronda antes, Manute? Pero si tu mesa es Jesucristo, tío Pues por Kale al 3 La Kale al 3 me reventó ¿La que acabas de echar o qué? La que acabo de echar La que acabo de echar Pero tú piensas que es que antes No estaba ni posicionado Ni tenía la mesa como la tengo ahora, eh O sea Vale, es top 3, Snoopy ¡El sueño! Hemos dicho un Warlord Por la Saiya, ¿no? Ese es el trato Bueno, pero estaría bien Si me dieran un Warlord Nada, tío No pasa nada No necesitamos al Warlord No es necesario Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? El daño pasivo Me lo bajo El Kale al 3 Me lo bajo Yo creo que es top 1 Facilito, ¿no? Yo creo que es top 1 Sí, 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 sí Luzmar Pin Le falta uno a Nico Ah, no, le faltan un par de Nico Si puede tener ganar Nico Hostia, le falta... ¡Oh! ¡Me cago en la leche, tío! La ha hiteado, ¿no? La ha hiteado con 10 de oro, tío La ha hiteado en mi cara La ha hiteado con 10 de oro, tú Voy a ver si le hiteo yo a este al-Kennen para afuera Pues no A ver, si le quitas 28 Estaría curioso, la verdad Vamos, Trinda Estaría guay que le quitaste 28 A Cires, tío Tío, estoy haciendo una mierda de tus teamfights La verdad, solo veo que... Yo lo único que veo es que Kennen hace mucho daño Pero aún así Tengo tantas fichas Que da exactamente igual, tío Que locura, tío Que locura Esto se va para YouTube, Snoody El canal de Snoody en la descripción, chicos Todo el mundo a suscribirse Venga ¿Podremos remontar, tío? ¿Podemos hacer la épica? Hostia, hay una espátula a Warlord Coge la espátula a Warlord, tío Para quien sea Si te dejan, claro Me la va a denegar, yo creo Ay, que guay va Vale, ya lo ha visto Es que no necesitan ítems aparte de eso, ¿no? Ahora la cuestión es ¿A quién hacemos Warlord, tío? ¿Warlord? ¿En esta situación? A Shen, yo creo ¿No? ¿Y si a la Juani, tío? ¿A la Juana? Venga, me parece correcto Mejor, tío Vaya mesa más absurda, tío Llevo Es que es completamente ridícula Oh Pues nada El cáliz de Azir Que no se te olvide tú ¿El cáliz de Azir? Ah, sí Para el Trindas Que es importante también Sí, bueno Lo dejamos así, yo creo Vale, a Lumarpin Tienes que ponerle al Lee En el centro de la cara de ese Juani O en el extremo de Nautilus Una de las que tú quieras Yo creo que aquí está bien, ¿no? Es que está llevándome al Nautilus atrás El cabrón Vale, vale Sí, sí Perfecto todo ¿Reforjar? No, reforjar no Tío, no te cabe la puta Vale, Lumarpina es peligro Porque tiene Niko a tres Lumarpina es peligroso Vale, el Z ha cogido El Z ha cogido al... Tignal está pegando Bueno, más bien Oh, era Lee ¿Qué está pasando, tío? El problema es que ha agiteado, tío Al Aniko Si no, le ganaba 100% Yo creo que también le gano Espera, espera Que Jone viene con daño verdadero O sea, Zed, quiero decir No ha hecho nada el Zed, tío Es un fraude, ¿eh? ¡No! ¡Nos vamos! ¡No te creo! ¿Es top 2? ¿Es top 2? ¿Puede ser que sea top 2? Sí, sí, top 2, top 2 ¿Seguro? ¿Fase 6? ¡Se celebra! ¡Ey! ¡Nos han robado! Empate de ida, tío Bueno, da igual Voy a hacer la despedida Así que nada Como esto va para YouTube Espero que os haya gustado mucho Un saludo Y hasta el próximo vídeo